¿Qué es la resistencia a fármacos? Dentro de los problemas que tenemos nosotros en la clínica, uno de los principales problemas es la resistencia a fármacos. Esta resistencia puede ser o bien a quimioterápicos o bien a nuevas dianas. Os voy a explicar un poquito lo que es nuestro proyecto, basándonos en algo que nosotros ya hemos hecho. En el 2008 yo trabajaba en Valdebron, en Barcelona, luego me fui a Montesinaí, a Princes Márez, a Toronto, y cuando yo visitaba pacientes yo veía que les daba un fármaco que se llamaba Herceptin, al cual se da en el 25% de los pacientes, y la verdad es que solo la mitad de estos pacientes respondían, y de hecho todos, al cabo de 8 o 12 meses, progresan. Entonces, en nuestras conversaciones, Adanaixo y yo intentamos diseñar herramientas o combinaciones de fármacos que intentasen ayudar a Herceptin, es decir, revertir ese mecanismo de resistencia. En el 2010 publicamos unos datos, en una revista llamada Journal of the National Cancer Institute, donde veíamos que había una combinación que era bastante sinérgica. Lo importante es que al mismo tiempo diseñamos un ensayo clínico, fase 1, que os puedo decir que ahora mismo está en marcha, que se han reclutado ya ocho pacientes, que ya hemos acabado el nivel de, dijésemos, máximo de dosis, y que estamos pendientes de abrirlo a un nivel de respuesta, que es un fase 2. Esto es un ejemplo de investigación que nosotros llamamos traslacional, es decir, identificar problemas, buscar soluciones y ver si esas soluciones pueden ser correctas o incorrectas, pero por lo menos intentarlo. ¿Cuál es nuestro proyecto ahora mismo? Nosotros queremos ahora identificar mecanismos asociados a resistencia secundaria, es decir, yo cuando veo a mis pacientes y les doy Herceptin o la Patinib, estoy seguro que a los 10, 12 meses, 15 meses van a progresar. Pues nosotros queremos identificar qué mecanismos hay. Los experimentos ya los hemos diseñado, los hemos diseñado pensando en su traslación a la clínica, es decir, de un punto de vista básico y clínico, nunca de un punto de vista individual, porque lo que queremos es identificar cuáles son las dianas que son drugable, que son inhibidas, potencialmente inhibidas farmacológicamente, o bien con fármacos que existen, o bien con fármacos que químicamente se pueden sintetizar. Yo creo que nuestra función como oncólogos e investigadores es ofrecer esperanza y vida a los pacientes y de ese modo también nosotros nos quedamos, dejésemos más satisfechos.